¿Quieres conocer los usos mágicos del aceite esencial de pimienta rosa? Muy bien, yo aquí te los voy a explicar. La pimienta rosa, pink pepper o pirul es de influencia planetaria en Marte, su elemento es fuego y bueno, pues es excelente para la curación y limpieza. Se utiliza muchísimo desde tiempos ancestrales en los ramos de limpia, la utilizan los curanderos mexicanos y bueno, en América Latina, en varias regiones. Se utiliza para limpiar y para curar daños físicos y energéticos. Puedes añadir unas gotitas en tus baños de purificación, protección y sanación, ya que te va a ayudar a alejar cualquier energía nociva. Exorciza de entidades en brujos y malas vibras, así es que si tienes sospecha de alguna brujería o algo así, bueno, pues utiliza este aceite esencial, te va a ayudar muchísimo. Aleja los malos aires, las envidias y la brujería, si estás recibiendo este tipo de energías, bueno, el pink pepper te va a ayudar bastante. El pink pepper es la misma planta que el pirul, como te digo, que es muy conocida. Atrae además el dinero, la suerte, el amor, la salud. También te va a dar habilidad sensorial, concentración y atención, vigoriza y fortifica. Y bueno, en general también ayuda a que tengas buenos sentimientos. Y a nivel físico te ayuda un choro de cosas. Bueno, punto número uno, te ayuda a bajar de peso. Se utiliza junto con una mezcla con otros aceites esenciales, como el Yarrow Pum. Ayuda contra el estreñimiento, promueve la salud celular y metabólica y contra bilis y tumores. Se utilizan las mezclas también para evitar los tumores. Entonces este es un aceite esencial que no puede faltar en tu botica de la bruja. Te invito a que me sigas en mi canal Mundo Alquimist para ver más videos. Si no tienes cómo conseguirlo, pues estamos para ayudarte en eso. Y pues visita mi página y vas a encontrar un chorro de tips acerca de esto. www.alquimist.com.mx Y también puedes encontrarme en YouTube con muchos videos de las aplicaciones mágicas de los aceites esenciales. Bendiciones, feliz reencuentro.